¡Suscríbete al canal! Es el de gala, para andar más como para fiestas, 15 años, bodas, si eres dama o todos esos tipos de vestidos. Ese es el que me traje el día de hoy. Les voy a mostrar el primerito, que por cierto se me hizo muy hermoso. Yo no quiero ensuciar con el maquillaje. Es vestido largo, va algo así, vean el detalle. Es largo, súper bonito, el material se siente precioso. Miren la marca, ahí viene con su etiqueta, es medida small. Vean este otro, azul agua, se puede decir. Vean qué bonito está el estilo. También es vestido largo. Luego está este azul, definitivamente fue uno de mis favoritos, de los que miré por encinita nada más. Vean qué bonito está. Es azul marino. Este está bello, bello, miren. Miren ahí el detalle que tiene en uno de los brazos. Miren este. Este es vestido rojo, es medida L. Ahí está la marca. Vean este también, chicos. Díganme si esto no está precioso. Está la marca también. Miren qué bonito el detalle de aquí. Está en rosita también. Hay diferentes. O sea, todo esto es de gala. Vestidos largos, alguno que otro vestido corto. Miren el negro, qué bonito también está. Chequen qué bonito. Muy, muy bonito. Pueden venir faldas, miren. Esto es la falda y le pones un top, también es vestido. Es como para, también como de gala. Miren, trae el precio aquí, miren. Está en mucho, muy bonito. O sea, hay muchas piezas muy buenos, muy bonitas. Vean este. Díganme si este no está bello. El cruce de la espalda, miren qué bonito. Miren el costo. 250 dólares. Hay mucho que enseñarles, vean este. 169. ¿Envían a Puerto Rico? Claro que sí se envía a Puerto Rico. Vean este. Rosa Future, muy bonito, abierto de la pierna como de la rodilla para abajo. Y aquí todavía hay más, hay muchos más. Te digo porque son 100 piezas. Miren este, qué bonito está. Y el costo es de, gracias, 120 dólares este medio. Miren, este es vestido corto. Miren qué bonito. Este es vestido corto, pero también se ve que es de gala, ¿no? Miren cómo está abierta la espalda, muy coquetona. Pero bueno, nada más les quería mostrar un poquito. Voy a guardar para atrás las cosas, los vestidos. Nomás quería mostrarles para que miraran también el cargamento que nos llegó de puro vestido. Súper económico. El vestido de gala lo estamos manejando en 12 dólares con 75 centavos. Con un mínimo de 100 vestidos. Te va a venir de todas las marcas, te van a venir estilos diferentes, medidas diferentes, colores. Entonces, todo diferente. Muy poco viene repetido. Realmente es mínimo lo que te vendría repetido. También tenemos los vestidos regulares que no son de gala, los más casuales. No las traje ahorita aquí. Les voy a traer, se los voy a traer para hacerles un video. Pero los vestidos casuales son un poco más económicos. Son vestidos como para ir a una fiesta, para dominguear, para ir a la iglesia, para ir a la playa, para salir en familia. O sea, son vestidos más comunes, más vestidos que puedes usar más del diario. Y también tenemos lotes de esos. Son un poco más económicos, me parece, si no me equivoco. Creo que un dólar y 25 centavos más económico que este. Aunque también son muy buena calidad y muy bonitos. Los vestidos, los otros son de la tienda Nostrom Rack. De la tienda Macy's. De los dos estilos. Y de la tienda TJ Maxx, si no me equivoco. Se los voy a traer para hacerles un video de los vestidos más casuales. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!